Hola amigas, soy Hilda, aquí les traigo un video de la tienda Riding, ojalá que aprovechen estas ofertas, mucho, mucho en clearance, le voy a poner al final otro video donde está todo lo que encontré en clearance para lo que yo no agarre, que ustedes chequen que es lo que hay o lo que podrían encontrar, bueno, aquí voy a comenzar con las ofertas que son gratis y con ganancia esta semana, ahorita les voy a mostrar y pues lo de Clines ahorita se los dejo después, ok, voy a comenzar con estas pastas que están gratis, son estas de Colgate, están a $3.99, ahí está, y con este cupón nos van a salir $2 menos, va a salir a pagar de $1.99, pero como tenemos este cupón de $2 nos sale gratis con una ganancia de un centavo Ok, también, ah pues yo agarré $4 con una tarjeta y $4 con otra, el cupón dice límite $4, entonces agarré $4, también los Crest, estos están súper oferta esta semana, vale $4, ahí está, $4 y cuando compramos una nos van a dar $3, límite $2, entonces yo agarré, ahí dice miren la pasta, miren la pasta, puede ser, hay varias, yo agarré dos de esas, van a dar un cupón de $1 del P&G Ok, este cupón, van a dar un cupón, van a pagar $3, les regresan $3, sale gratis después de eso Y también los enjuague bucal, aquí dice, enjuague bucal o cepillos a $4 y eso se me hizo mejor porque son los grandes de al litro, entonces menos el cupón también del P&G, este van a pagar $3, van a pagar $3 y regresan $3, límite $2, yo agarré ahí con dos tarjetas, pero Lo mejor es que están contando para esta oferta del P&G Esta que dice, gastan $20 y nos van a regresar $5, límite $2, entonces pueden agarrar cualquier otro producto Porque en esos productos, en dos de esos y dos de estos, ya son $12, son $16 casi, son como $0.04 menos $15.96 más o menos, entonces necesitan agarrar otros $5, pueden escoger entre cepillos y el límite 2 Pueden agarrar otro cepillo, no importa, nada más, ya no les van a regresar los $3, pero les van a regresar los $5 de los bonus cash Espero me entiendan, o sea que están contando para doble oferta, o sea, les van a dar $3 y si completan más de $20, les van a dar también los $5 Ok, ojalá me entiendan También esta de los suave desodorante está súper bien y sale gratis y con ganancia con la aplicación de Ibota Para esa yo no tengo cupón, pero la oferta está así, dice que compran uno y el otro gratis Hay las que tengan cupón para el shampoo y eso sale muy bien, pero yo no tenía solamente esto, miren aquí dice Compra uno y uno gratis y aquí están incluidos estos desodorantes y valen a $2.19 estos Entonces, si compran dos, les van a regresar $2, límite 4 y esta oferta es para todo el mes Así que, si no encuentran hoy, pueden ir otro día y les va a salir, de todas maneras les voy contando, ok Entonces, uno a $2.19 y el otro gratis Necesitan agarrar $8 para completar la oferta Si no, pueden agarrar de dos en dos, ok Yo agarré $8 con una tarjeta, $8 con otra Entonces, van a pagar por cuatro, por cuatro desodorantes la cantidad de $8.56 Porque los otros cuatro son gratis, ok Y nos van a regresar $8 en bonus cash Sale $0.56 todos Pero la aplicación de iBOTA nos van a dar $0.50 por cada uno Otra cosa, estos son los que están regresando iBOTA $0.50 cada uno Entonces, si agarran cinco, nos van a dar $2.50 Entonces, $0.57 menos $2.50 le sale una ganancia de $1.94, ok Está súper bien, gratis, con ganancias Y también otra cosa que está gratis y con ganancias son los Always Discret Estos están, precio regular $6.49 Estos de $20, ok Ojalá que encuentren Y también este dice que límite cuatro veces, ok Solamente encontré dos Yo agarré esos dos y tenemos un cupón de $3, que es este Ok, vamos a pagar con descuento de oro Sale a $5.19 solamente A pagar de los $6.49 precio regular Menos 20% Sale a $5.19 por 2 Sale $10.38 Pero a menos los dos cupones de 3 Sale $6 menos Sale a pagar de $4.38 Pero nos regresan $7 dólares Aquí lo dice Si compramos dos Nos van a dar $7 dólares en bonos cash Entonces sale al final gratis con la ganancia de $3.62 Esos productos Súper bien Otra cosa que está en oferta Es esto del agua Les hice un video ahí en la tienda Pero yo no los traje aquí Pero miren Sale súper bien Están a $2.05 Y nos regresan un dólar Entonces tenemos este cupón De un dólar que expira hoy Así que corran Está De un dólar en dos Entonces van a agarrar cuatro cajas Van a dar dos cupones De estos Entonces sería así $10 dólares En las cuatro cajas Menos dos dólares De los dos cupones Menos dos dólares Del bonus cash Porque es límite dos Un dólar Entonces Sale total a $6 dólares Entre las cuatro cajas Sale $1.50 La caja de 24 aguas Está súper bien Ok Así que vayan Por sus aguas También Otra oferta que está ahí En la tienda Que se me hizo bien Son esto de los Bebidas Y nieves Y eso Pero es esta De las papitas Lay O los chips Están a $2 por $6 Y cuando compramos Dos Se nos dan Cuatro Entonces van a agarrar Cuatro Cuatro paquetes Aquí está Menos $4 dólares Que nos van a regresar Le salen $8 dólares Las cuatro bolsas O $2 dólares Cada una Entonces Buen precio Y pues ahora sí Dejen comienzo Con lo de En cleanings Lo que está en cleanings O lo que me traje En cleanings Agarré esta Esta loncherita Que está muy buena Esta está Por $7.49 El precio regular Era $29.99 Está muy bien También estas sillas Es el mismo precio $7.49 Y están bien Bien fuertes $7.49 Estos guaraches O sandalias No sé cómo le digan Precio regular $7.49 Salen a $1.99 Estos Estas bolsas Estos son como De hileras Para cuando van De campo Y eso Pueden poner Toda su comida Y no se les echa A perder Estos estaban A $20 dólares Salió a $4.99 Me agarré Tres Estas canastitas Que ven aquí Están muy Están muy Suaves A $0.50 Estaban precio regular $2 dólares Sale $0.50 Ahorita Agarré Dos También me agarré Estos Están a Estaban a $1 dólares Y ahorita están a $0.25 Tienen 75% De descuento Este Estaba también A $7.99 Salió A $2 dólares $1.99 Este es para una velita Para el patio Se me hizo muy suave Estas también Precio regular $7.99 Miren que bonita Está esta Me gustó Es una macetita Pero la pueden utilizar Como para el baño Para la cocina Lo que ustedes quieran Me gustó Porque Tiene un hoyito Entonces si le ponemos Como las esponjas De la cocina Se puede escurrir por ahí Y no se pone O sea Ok Es a $1.99 Me encontré dos También ¿Qué más? Este tapete Está aquí Está a $3 dólares Salió a $0.75 Esta manzana $3.99 Me salió a $1.99 Y trae la esponjita Se me hizo muy bonita También Estos a $0.25 Estas esponjas $0.25 Estos tapetitos También a $0.25 Para poner los tajones Todo eso $0.25 Estos cepillitos También Miren A $0.25 Solo para que se chequen En sus tiendas Miren Todo lo que tiene El La El color naranja O rojo Es lo que está A $0.25 Ok Estos son como Ganchos para el pelo Estos son para colgarlos A $0.25 Fax Como Ay como Ay como Como se llama Así para que Lo pongan pegados En la pared Y Los cuelgan Como las bolsas Cualquier cosa A las llaves Estos también Se pegan Estos son como Estos Les recomiendo Estas Para las puertas Cuando ustedes Abren la puerta Y pegan la pared Eso está muy bien Porque así no se les daña La pared Los ponen Y listo Hay de varios tamaños Para cualquier cosa Que ustedes quieran Les sirve Manualidad No sé Pues creo que es todo Estos A una cora También $0.25 Pues creo que es todo Lo que agarré Hay muchas cosas Muchas sillas Mesas Hay muchas Muchas cosas Ojalá que encuentren Y pues bueno Yo solamente les quería Pasar el dato De lo de Clearance Y vayan por sus pastas Gratis Cepilla Pueden incluir También los cepillos Pero yo agarré Más pasta Me gusta más Tengo más cepillos Entonces Está mejor así Y pues bueno Las always gratis Con ganancia Ok Bueno pues creo que es todo Gracias Bye Otra cosa Pásense al canal Que les voy a dejar aquí Es mi otro canal Y les voy a enseñar Cómo remodelamos Una cocina Entonces Ahí les voy a Dejar el link Para si quieren ir a ver Ese canal Y suscribirse Les agradecería Muchas gracias Y cuídense Bye